hola señores amigos del youtube buenos días buenos días aquí llevándoles la información nueva revelante del día de hoy señores amigos del youtube buenas tardes pues nos encontramos aquí abigotándonos una deliciosa hamburguesa y pasa lo siguiente que un accidente automovilístico aquí en la entrada del freeway 5 el coche quedó completamente destrozado del frente la señora autoridad ahí está pendiente presente bueno pues no crean que todo es es verde y bonito aquí en la ciudad de searon miren ustedes allá en aquella parte de allá hay muchas personas sin hogar que están acampando en aquella parte de allá pueden darse cuenta ya cuántas tiendas de campaña hay de personas que no tienen hogar porque el costo de la vivienda aquí en la ciudad de searon es muy caro por un cuarto por una recámara son mil dólares por dos cuartos vienen siendo dos mil casi mil ochocientos dólares pero aquí estamos llevándoles la transmisión a ustedes aquí en la corles la corles y aquí en el un lado del freeway 5 pueden ver ustedes que ahí está la gente está pasando calmada tranquila pero ese es otro detalle que quería llevarles a ustedes de las personas sin hogar que no tienen hogar también aquí muchas personas americanas viven así en la forma de de lo siguiente porque porque algunos no tienen trabajo otros que están metidos en la drogadicción la drogadicción aquí es una es algo muy grande es algo muy muy fuerte muy pesado para las personas americanas eso ya no usan un toque de mota ya no se usan un churrillo de mota ellos ya le entran a lo más pesado al cristal a la heroína la morfina las cosas muy pesadas y entonces es por eso que hay muchas personas que no tienen hogar se encuentran en la calle pidiendo dinero pidiendo cooperación donación y desafortunadamente hay muchas gentes que volverlos se compadecen de ellos al darles un dólar dos dólares este pero eso es la consecuencias que llevan a la las drogas viví muchos años en california tres años en la california en el freeway en la autopista porque en las vías del tren en los puentes pero eso es lo que y conocí muchas personas que se dedicaban a que se dedicaban a usar drogas y todo eso pero afortunadamente no puedo criticarlos a ellos porque solamente uno es como aquel que toma que toma solamente ellos saben a qué se han dedicado a qué por qué hacen eso entonces esa es la situación de todo eso es como aquel que toma alcohol solamente sabe por qué toma es un vicio o quién sabe qué por qué lo hará pero y eso es que se utilizan muchísima droga pues todo diario diario utilizan droga llevo una chiquiguera pasando pero también acabo de salir de ella de de aquella parte de ella el tráfico está completamente obstruido en la en la salida del freeway 5 y esta es la realidad de que desearon hay mucha drogadicción mucha prostitución y mucho de todo no es una ciudad muy hermosa pero también tiene sus altibajos porque esto es la vida de eeuu entonces está muy delicado todo eso de aquí muy 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 delicado que está todo eso de ahí está muy muy mal pero esas son las tiendas de campaña de todas las personas que viven a aquí hay albergues donde los campamentos están muy grandes y todo por toda la orilla de las autopistas se mira que hay personas que viven en la calle de esa manera entonces yo estaba lo están preparando por acá a un lado están preparando algo de almorzar y nada más que pasó ese accidente y pues para que miren ustedes y también darles a conocer la realidad de la vida de aquí de estados unidos de cómo viven los las personas que no tienen hogar allí van estas personas ya son las que viven allá de adentro y si tienen unos montones pero montonazos de basura allá adentro quiero que sepan montones de basura que sacan por ejemplo ahorita están aquí ya la policía en un mes los va a correr y se van a vivir por otro lado se juntan y se van a vivir para otro lado y y así los andan moviendo constantemente pero dejan montones de basura montonones de basura desafortunadamente ese coche quedó inservible pero afortunadamente los los tripulantes quedaron bien son los que están ahí parados ahí en el lado del poste están espantados la mujer está temblando pero lo bueno es que están bien el otro coche el otro coche este agarró pegó y se se fue pero son las tomas que les estoy llevando para ustedes este es un lado de la autopista número 5 el tráfico también ahí arriba está súper pesado como les digo el tráfico está súper pesado pero ese es el acontecimiento de aquí está súper súper frío con ganas de frío pero eso nada más quería llevarle estas tomas pero el coche por allá que el que pegó y corrió por allá lo han de haber agarrado porque pasaron muchas patrullas hacia aquella dirección de allá y la ambulancia también corrió para allá se fue una ambulancia para allá entonces no alcanzó a llegar muy lejos y desgraciadamente para él porque quiso huir esperemos que no haya sido ningún latino o cualquier persona que haya sido esperemos que esté bien pero eso es lo que tenemos aquí bueno pues con estas postales de aquí me retiro hoy no tengo noticias agradables y hasta parezco a la red de mola puras noticias buenas traigo el día de hoy pero nada más informándoles llevándoles esto eso es lo que quería que ustedes vieran de las personas que viven así las llamadas desamparadas pues buena tarde y estamos en contacto saludos desde Seattle Washington cambio afuera bye